¿Qué tal amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo video de la sección GoPro en donde hoy vamos a conocer la tercera reliquia de GoPro? Pero la que viene a continuación ya la hemos analizado en el canal hace ya 9 años atrás cuando partió esta sección, pero nunca lo hemos conocido en profundidad, así que le toca a la GoPro Hero 3. Como ya muchos se han dado cuenta, esta cámara ya la hemos analizado en el canal desde el inicio de la sección GoPro en 2014, pero nunca lo hemos echado en profundidad y vamos a hablar un poco acerca de esta tercera generación de la cámara GoPro en HD. Primero que nada, el año de esta cámara data del año 2012 y me regalaron en mi cumpleaños un año después, es decir, en el 2013. Además, esta cámara por primera vez ya viene en salida al mercado tres versiones de la Hero 3, que son la White, la Silver y la Black. Así que vamos a analizar esta versión intermedia de GoPro, es decir, la Hero 3 Silver. Así que acompáñenme a la mesa principal para ver sus características. Bueno, aquí tenemos en nuestra mesa la GoPro Hero 3 Silver, que como podrán ver aquí está dentro de una clásica carcasa, que por cierto no es la carcasa original de la Hero 3, sino que esta es la carcasa de la Hero 3 Plus y Hero 4, pero igual le cabe. Así que vamos a tratar de abrir la carcasa para verlo un poquito más de cerca. Pues básicamente, a simple vista, el diseño de esta GoPro Hero 3 es muy pero muy sencillo. Como podrán ver, todos los diseños han cambiado con respecto a sus antecesoras. Por ejemplo, el caso del tamaño, ahora es un poquito más pequeña y ligera que la Hero 1 y Hero 2. Aquí como podemos ver, tenemos el clásico encendido y apagado, las dos lucecitas, que es la que indica la grabación, y también una lucecita azul que se integró por primera vez, donde indica la conexión a Wi-Fi. También tenemos este clásico lente y la leyenda Hero 3 en la parte de abajo, que por cierto, el número 3 tiene una diferencia notable. Si es edición white, la 3 quedaría en blanca. Si es silver, la 3 es plateada. Y si es black, la 3 quedaría en negra. Y de esta parte de aquí, donde aquí tenemos esta trampilla, la tapa se saca así y uno puede perder fácilmente. Y aquí tenemos tres entradas. Tenemos una entrada micro HDMI, tenemos una entrada mini USB, y aquí tenemos una ranura para la tarjeta de memoria. Esta vez micro SD, ya no es SD como las antecesoras. Vamos a la parte trasera y aquí nos encontramos nuevamente con una entrada al backpack, que se lo vamos a mostrar más adelante. Y aquí tenemos una tapa donde, si lo abrimos, aquí nos encontramos con una entrada a la batería. Y en este caso, esta batería de la Hero 3 y 3 Plus, por supuesto, tienen 1180 mAh. Una batería un poquito más gordita. Y por último, en la parte lateral, tenemos un pequeñito botoncito donde tiene el símbolo de Wi-Fi, que es ahí donde se conecta al Wi-Fi, ya sea apagada o encendida de la cámara. Ahora lo van a ver más adelante. Bueno, sin nada más que decir, procedamos a encender la cámara, porque aunque usted no lo crea, aunque lleve más de una década, esta cámara aún funciona. Mira, ahí está, mira, con el clásico pitido. Y como ven ustedes, la pantalla muestra toda la información. Y como ustedes lo pueden apreciar, esta pantalla es exactamente el mismo diseño e interfaz que tenía la Hero 2. Vamos a presionar el botón de modo. Y ahí es donde cambia a fotografía, que en este caso es de 11 megapíxeles. Cambiamos y llegamos a ráfaga de fotos. Presionamos y ahí tenemos la opción a temporizador. Y por supuesto, a configuración de la cámara. Ahora, una cosa que más diferencia entre la Hero 1 y la Hero 2 es que ahora esta cámara ya viene con Wi-Fi integrado. Es decir, ya no es necesario utilizar el Wi-Fi Backpack. Para eso tenemos que activar directamente a través de este botoncito de Wi-Fi. Lo presionamos y como ven ustedes, se activa una lucecita azul donde está tratando de agarrar la señal, ya sea en la aplicación de GoPro o también en el Wi-Fi Remote. Vamos a ir a configuración y vamos a ir al tema de las resoluciones de video. Y como podrán ver, aquí tenemos las diferentes resoluciones de video y también de fotogramas, que en este caso llega como máximo 1080 hasta 30 cuadros por segundo. También la puedes bajar a 960, 720 y WBGA. Que este último llega hasta 120 cuadros por segundo. Y como podrán ver aquí, tenemos la opción también de los ángulos de visión, donde hay solo tres. Está el gran angular, el mediano y el estrecho. Y como ustedes podrán ver, tenemos la opción de fotografías, que como sabemos y como le hemos dicho recién, el máximo es de 11 megapíxeles en ángulo gran angular. Pero también las puedes configurarlas en 8, 5 y 5 megapíxeles. Tenemos también la configuración de la cantidad de ráfagas para capturar fotografías por X segundo. En este caso lo tengo puesto en 10 fotos por 2 segundos. También tenemos la configuración de temporizador, que va desde los 2 segundos hasta los 0,5. Hasta incluso puede llegar hasta 60 segundos. Eso sí que es muchísimo. Tenemos la configuración de captura. Y como pueden ver, aquí tenemos esta para darle la pantalla invertida. Este es grabación en bucle. Aquí es el modo Protune, que al igual que la Hero 2, no hace de una manera para configurar el ISO, el obturador ni nada, sino porque básicamente se configura el contraluz o en condiciones de baja luz. Ahora llegó el momento de conocer un poco más acerca de estos dos accesorios Backpack para la GoPro Hero 3. El primero de ellos es esta que tenemos aquí, que vendría siendo el Battery Backpack. ¿Y qué es lo que hace este accesorio? Pues básicamente lo que hace es extender la vida de batería entre la GoPro Hero 3. Por ejemplo, si ustedes ven en pantalla, a ver si lo logran apreciar, tienen dos rayas de batería. Si colocamos el Battery Backpack, podemos ver que aquí el ícono ha cambiado sustancialmente. Aunque, claro, debería aparecer 6, pero vemos que hay solamente 3 o 4 rayitas. Y por último, tenemos por aquí el LCD Touch Backpack. Lo colocamos así, de esta manera. Ahora la GoPro Hero 3 ya viene con pantalla incluida, como ustedes lo ven en la vista previa. Y eso no es todo, porque es completamente táctil. ¿Lo ves? Ahora, si quieres apagar la pantalla con el fin de ahorrar un poco la batería, vas a tener que mantener presionada este botoncito unos cuantos segundos, y ahí la pantalla se queda apagada, pero la cámara sigue encendida. Eso chicos, ahí está entonces gran parte de lo que es esta maravillosa cámara GoPro Hero 3, que fue mi primera cámara GoPro desde hace 10 años, y que a pesar de haber salido en 2012, esta la tengo por primera vez en 2013. Es decir, 10 años de GoPro en mi canal. Muy buena esta cámara, muy interesante, pero como siempre no podemos terminar este video sin antes probarlas que tal. Así que, vamos a poner a la Hero 3 en terreno. Y bueno chicos, hemos llegado hasta la piscina para grabar con ellas esta GoPro Hero 3. Así que, nos vamos a zambullirnos. Bueno, ¿qué les puedo decir? Esta ha sido la mejor prueba que pude hacer en esta GoPro Hero 3. Seguramente no me van a escuchar, porque evidentemente la cámara está dentro de la carcasa, y por lo tanto el sonido es mucho, pero mucho peor. Pero bueno, eso es cosa de un detalle del sonido. Entonces, eso es parte de lo que es en terreno la GoPro Hero 3 del año 2012, que como te dije recién, fue la primera cámara de GoPro hace más de una década. Bueno queridos amigos, esperemos que hayan disfrutado todas estas características y datos interesantes sobre esta nueva cámara GoPro, que ya la tengo desde hace ya 10 años, porque esta fue mi primera cámara GoPro. Esperemos que hayan disfrutado este nuevo video de la sección GoPro aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, denle like, suscríbete a mi canal de YouTube y no se olviden activar la campanita para nuevos videos. Nos vemos hasta el próximo video, si Dios quiere. Chao, chao.